El general Manuel Ricardo Christopher Figuera El general Manuel Ricardo Christopher Figuera El general Manuel Ricardo Figuera Y además se dice que está participando la DGC Yo le pregunto a los directores Pero faltaba el director de investigación en esa reunión Estaba apenas empezando la reunión esa mañana Y el jefe de comunicaciones, el coronel Orozco me dice Bueno, sí, yo sí sé que eso se está haciendo Porque nosotros estamos apoyando con la telefonía Y el coronel Franco está participando en eso Inmediatamente lo llamo, no me contesta, insisto, no me contesta Ya llega de tanta existencia, él me contesta Pero se escuchaba la balacera, el ruido Y le dije, mire, yo no estoy enterado de lo que está pasando No, no, esta es una operación secreta Su superior era el general Hernández Dala Iván Rafael Hernández Dala era el director Y su subalterno era Granco Tanto Granco como el coronel Franco Quintena Como el coronel Franco Quintena Todos los demás eran subalternos Y usted no sabía, ¿eso quiere decir que las órdenes iban directas? No, que no sabía Había cosas que se me informaban y otras no Pero mi función era totalmente administrativa Supervisar que se cumplieran los aspectos administrativos Pero los procedimientos policiales Los procedimientos de intervención Dependían directamente del director Porque yo en ese momento Cuando veo el desastre, veo las denuncias Que está haciendo el mismo comisario herido, maltrecho Está denunciando ante la opinión pública A través de las redes sociales Suspendo la reunión Voy a hablar con Hernández Dala Le digo que es un desastre Y él me dice, eso es una orden que me dio mi comandante Si quieres ve y reclámale a él Es decir, que se patenta el hecho De que las órdenes venían directamente De la presidencia de la república Sí, e incluso hay otro evento Que yo puedo señalarlo Cuando se aprendió Cuando la policía del municipio Sucre Aprendió al capitán Caguaripano Hernández Dala me pide que le envíe una foto Yo era también en ese momento director del CESPA Y él me dice, vete para allá para la DGCIN Porque ya no iba Había habido, él habló con Maduro Para que me sacara de allí Yo estaba resultándole incómodo Y me dice, vete para allá Para que recibas al capitán Caguaripano Que lo acaban de capturar Cuando yo voy Estaba también el ministro de Interior y Justicia Para ese momento, el general Reverol Me dice, mándame una foto Y yo le envío una foto Entonces me dice, no, no Golpéalo ahí Que aparezca llorando Y parece un actor de cine En la foto que me mandaste Y yo le digo, no, no Es un soldado rendido Yo le estoy mandando la foto La orden la dio mi comandante Dígale que me la dé Y yo le voy a dar la misma respuesta Que le estoy dando a usted Bueno, espérame Yo voy para allá Cuando Hernández Dala llega Como a los 15 minutos Porque ellos estaban en el aeropuerto O iban a salir, algo así Para la hochila Cuando él llega Bueno, hay testigos Sus ayudantes, su conductor Los mismos policías que estaban allí En ese momento Vieron que Hernández Dala Le quitó un dispositivo Que rocía gas pimienta Se lo roció en la cara Al capitán Caguaripano Y le toma la foto Y se la envía a Maduro Y después se lo llevan Franco Quintero El coronel Franco Quintero Y Granco Arteaga Se lo llevaron a Valencia A buscar el restante De las armas Que se habían Que no habían aparecido De la toma De Del fuerte Paramacay General Cristófer Figuera Mire Usted Concuerda Con la presentación De esta lista Como los principales En la cadena de mando Según la misión De observación Nicolás Maduro Está de acuerdo Es el primerísimo En la cadena de mando Está en esto Daba las órdenes Diosdado Cabello Bueno De Diosdado Cabello Aunque no aparece En la línea de mando Yo no puedo decir Sino lo que dije En la Ante la comisión Porque resulta Que Diosdado Cabello Cuando Aprendieron Al capitán Acosta Él manifestó Tenerlo A buen resguardo También Es lo que Él ha dicho Él mismo Se ha incriminado Y a confesión De parte Relevo de prueba Él dijo Que él Financió La operación Gedeón Donde masacraron A un grupo De venezolanos Es decir Ese testimonio Que él ha dado Es el que lo ha incriminado Entonces Usted Si lo coloca Como perpetrador En condición De cadena de mando Principal Por supuesto Aunque él Normalmente No está Él formalmente No está Por supuesto Que tiene responsabilidades ¿Delcy Rodríguez La vicepresidenta? Sus funciones Eran Ella tenía conocimiento Y se materializa Digamos La La responsabilidad De alguna forma Porque ella Al mas alto nivel De toma de decisiones Pudo haber recomendado No se haga No estoy de acuerdo Pero porque Porque daba orden O porque No evitaba Las torturas Porque no evitaba Tarek El Aysami Recuerde que él fue Vicepresidente Fue Ministro de Interior De Justicia Está involucrado Con la gente De Jevolay Y con toda una serie De eventos delincuenciales ¿Daba órdenes De torturas Y asesinatos O no las evitaba? Las llegó a dar Siendo Vicepresidente Y siendo Ministro De Interior De Justicia Cosas que Se han desandado Y que se van a desandar Con el paso del tiempo ¿Y usted a quien le decía Cuando sabía De todo esto Por ejemplo De decenas De casas De tortura Que me imagino Usted llegó a conocerlo Era subdirector Por más administrativo Que fuera Tenía que conocerlo Sí, por supuesto Por supuesto Yo estas cosas Llegué a conversarlas Directamente Compadrino López Ahí hubo un momento Donde yo me sentí Tan asqueado Que recuerdo Fui a visitar Al General Pérez Arcay Que estaba convaleciente Y lo fue a visitar Porque era tanta La podredumbre Que había ahí Y le dije Mire, pero ¿Qué hacer Con todas estas cosas? Pues nosotros No nos hicimos generales Para esta porquería Y entonces Él me dice Tienes dos alternativas O te rebelas O te quedas allí Si te rebelas Sabes las consecuencias Y si te quedas allí también Es decir que Pérez Arcay Lo amenazó a usted No No me amenazó ¿Por qué es que el general Nunca se reveló Pérez Arcay? Bueno, pero bueno Ya a su edad A lo mejor se acomodó Yo lo conocí personalmente Al viejito Al general Pérez Arcay Ahora Ahora De allí Pero perdón Fui a hablar con Padrino Con Padrino ¿Y qué le dijo Padrino? Padrino estaba En su momento Lo que me manifestó Lo que me mostró Era que estaba contrariado Me dice Bueno, pero ¿Cómo hacemos? Bueno Yo voy a tratar de hablar Con Hernández Dala Esto no puede ser Porque él ya tenía Conversaciones Con el señor Pompeo Y Hernández Dala También Cosa que yo no sabía Entonces comenzamos A hablar De desplazar Esta situación Esto no puede seguir Pero Padrino Pero Padrino Pero Padrino dio órdenes De asesinatos Y torturas O no las evitó ¿Dónde lo coloca usted? En que no las evitó Y eso lo hace cómplice Lo hace cómplice Tampoco Hizo muy poco Por evitar Que ocurrieran Bueno Vamos a la pausa Y es parte De la autoría Mediata También Por supuesto Manuel Ricardo Cristófer Figuera General Exdirector del Sevir Está con nosotros No se muevan de ahí Ya venimos con más Duélale a quien le duele